¡No va a entrar! ¡Nos más sangre! ¡Nos más guaores! ¡Nos más guaores! ¡Nos más guaores! ¡Escalco! ¡Solación! 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 ¡Los que chidan la nación! Estos son, estos son los que chingan la nación. La neta, la neta, ustedes son los que chingan la nación. La venta, la neta, ustedes son los que chingan la nación. No más sangre, no más sangre, no más sangre. La neta, la neta, ustedes son los que chingan la nación. Yo vine nada más porque también no estoy de acuerdo con la situación, aunque tampoco creo que este sea el medio para lograrlo, pero sí es porque no, prefería estar acá que estar en mi casa. Por la injusticia que hay para con nosotros los jóvenes. Llevan 40 mil y cuántos más estamos esperando. ¿Esta es convocada por la sociedad civil o por quién es convocada esta marcha? Por la sociedad civil no hay ningún dirigente. No necesitamos todo un gobierno que nos venga a decir qué hacer. Nosotros nos podemos mover. Estamos muy cansados de la situación que estamos viviendo, ¿no? Es decir, de esta impunidad, de esta violencia. Y yo vengo aquí para eso, para manifestar mi inconformidad y que necesitamos otro tipo de vida. Nos están matando a nuestros hijos y que esto ya nos tiene verdaderamente en una situación de desesperanza, de molestia. Ya no queremos un muerto más. Y lo miras, hay personas mayores, muy mayores, gente de mi edad, que estamos en los 50, jóvenes universitarios. Es una situación que nos está jalando a todos. Y ojalá quienes tengan la posibilidad de incidir empiecen a darles puestas las que necesitamos. Mira, ya lo comentaba, a mí me parece que es una situación que no hace bien a nadie, ni a los inversionistas, ni a la población, ni a la cultura, ni a nada. Y que hay que manifestarnos en contra de esto, ¿no? ¡No! ¡No, no! Hola, Nación Radio, no tenemos los pies en contra de este lado. ¡assung por la ciudad! ¡¿isses que nos tenemos labeñe a las callas! ¡HHHH! ¡Por tu dejas! ¡ squash! ¡Suscríbete al canal! ¡Puede matar la presa! ¡Puede matar el enfermo! ¡Puede matar los ciudadanos! ¡Puede matar la presa!